Por favor, al Presidente del Estado Plurinacional, a Don Evo Morales, que nos pueda acompañar también en esta mañana para que pueda hablar a quienes están como invitados especiales, especialmente viajeros el día de hoy, de Boa hacia Miami. Presidente, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. A todos, al Gerente General de la Empresa Boliviana de Aviación, Boa, Mano Ronald Caso, a todas las autoridades, miembros de nuestra empresa, los Comandantes, las Fuerzas Armadas, la Policía Regional, a pasajeros, pasajeras, que acompañen este acto, mediante los medios de comunicación a toda Bolivia. Vengo acá a la invitación de nuestro Gerente a acompañar el inicio de una nueva aeronave hacia Estados Unidos. Como informaba el Gerente, se adquirieron tres nuevas aeronaves, uno hacia España y dos hacia Estados Unidos. Nosotros vamos creciendo, nos alegra muchísimo que nuestra empresa va creciendo con mucha responsabilidad social como una empresa del Estado, pero también estamos planificando cómo crecer en el interior de nuestra querida Bolivia. Tenemos nuevos aeropuertos, aeropuertos iluminados, es decir, toda una larga política para mejorar el servicio al pueblo boliviano, un servicio nacional, un servicio internacional. También me sorprende saludar a nuestro compañero Nilton Claros. Después de nacionalizar la Sapsa, hemos empezado a ampliar nuestros, nuestros terminales en La Paz, está en plena construcción en Cochabamba, y aquí casi terminado. Después de mucho tiempo, creo que visité esta parte, la terminal, lamento mucho que viajamos a bien de la presidencia sin conocer cómo están nuestros terminales. Pero también mi información, y esta ampliación nos sorprende, hace un momento me informaba el compañero Nilton, que en unos dos o tres semanas ya se va a terminar totalmente la ampliación de la terminal. Y perdone si molesta a alguien, pero estoy convencido, las privatizaciones, hasta nuestros aeropuertos, nos han perjudicado bastante. No había inversión, y la Sapsa de antes, privatizada, ha dejado mucho que desear. Solo se llevaron las utilidades dentro de los aeropuertos, las terminales, sin ninguna inversión, y de paso, en las demandas internacionales, nos piden, queremos devolver millones y millones de dólares. Somos muy responsables como Estado a las empresas privadas que han invertido, tenemos todo el derecho, la obligación de reconocer las inversiones. Pero el Sapsa de antes, casi nada ha invertido, y no tiene ningún derecho de pedirnos la devolución. Saludo al nuevo procurador del Estado Provencional haciendo gestiones, y vamos a demostrar en cualquier evento internacional, sean jefes de Estado, organismos internacionales, con datos, como Sapsa de antes, ha hecho mucho daño a nuestros aeropuertos, y especialmente a la economía nacional. Entonces, quiero que sepa que hemos sido perjudicados por esa privatización de aeropuertos de antes, y ahora, hermanas bolivianas, bolivianos, pasajeros, están viendo estas ampliaciones en corto tiempo. Y felicito a nuestro gerente en esta tarea de ampliar nuestros aeropuertos, y vamos a continuar ampliando nuevos aeropuertos como estamos haciendo en toda Bolivia. Decir a nuestro hermano gerente de BOA, tenemos planes, esperamos que el equipo técnico del hermano gerente, pues, acelerar nuestros planes correspondientes para seguir ampliando servicio al pueblo boliviano, como también al que nos visita en el exterior, un servicio con mucha responsabilidad, pero también que nuestra empresa boliviana de aviación seguirá creciendo para el bien de todos y de todos. Saben nuestros gerentes, los trabajadores de BOA, que nuestra empresa ya va aportando para la rentabilidad, para Bono, Bono, Jancito Pinto. La rentabilidad, las utilidades prestadas por BOA se quedan en Bolivia y para servicio, para el beneficio de los bolivianos bolivianos. Eso a mí me sorprende. Yo no soy economista, pero cuando nos organizamos, debatimos y creamos empresas del Estado, y esas empresas del Estado generan divisas, generan utilidades, las utilidades para el pueblo, para el bien de todos los pueblos bolivianos. Esto nos anima bastante, nos orienta bastante para ampliar la flota de aviones para el bien de todos los bolivianos mediante boliviana de aviación. Solo quiero decir de muchas felicidades, esperamos mucha suerte, y en especial a los bolivianos, bolivianos, usar nuestras empresas. Privadas también tienen derecho, y tienen derecho también para viajar. La diferencia es cuando usamos el sector privado, que las utilidades, por supuesto, su derecho también se va con el sector privado. Cuando usamos nuestras empresas del Estado, las utilidades quedan para el pueblo boliviano, y eso también permite el crecimiento económico para los bolivianos bolivianos. Solamente eso, muchas felicidades, mucha suerte, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Presidente, especialmente por acompañar esta mañana este acto, un acto muy simbólico para boliviana de aviación que demuestra el crecimiento que ha tenido este año 2014, como para cerrar con broche de oro prácticamente esta política de expansión que ha tenido boliviana de aviación. Hoy se incorpora la segunda aeronave Boeing 767-300 con capacidad para 225 pasajeros. El vuelo que hoy sale hacia Miami será directo sin escalas. Le vamos a pedir, por favor, que nuestras autoridades presentes, encabezadas por el presidente Morales, el ingeniero Caso, la gerente regional Gabriel Estrasanti, el gerente también de Sapsa y quienes nos acompañan el día de hoy, podamos hacer el respectivo corte de cintas para el vuelo inaugural. Adelante, adelante, por favor. De esta manera, el presidente del Estado, Evo Morales, se dirige al lugar donde se ha preparado la cinta respectiva para hacer el corte del vuelo inaugural de esta nueva ruta de Boa hacia Miami. Gracias. Gracias.